Hola a todas y todos, soy Julieta Suarez-Cao, profesora del Instituto de Ciencia Política y jefa de programa del recientemente creado Diplomado en Género, Políticas Públicas y Sociedad. Este diplomado tiene como propósito proveer el conocimiento sobre políticas públicas que consideren el enfoque de género en todas las etapas de su diseño e implementación, contribuyendo a generar una sociedad más democrática, más justa y con mayor equidad social. El diplomado se encuentra dirigido a personas con licenciatura, tecnicaturas, profesionales en general, de las áreas de las humanidades, las ciencias, pero que provengan también de instituciones del sector público, del sector privado, funcionarios, funcionarias, tomadores de decisiones, cualquier persona natural también de la sociedad civil que quiere incorporar en su quehacer profesional el enfoque de género. Estamos muy orgullosas de contar con un equipo docente interdisciplinar del primer nivel, todas y todos especialistas en temáticas de género, académicas y académicos de la historia, la ciencia política, la geografía, educación, políticas públicas y tantos expertos y expertas nacionales como internacionales. Desde la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política estamos muy entusiasmadas con este nuevo diplomado en género, políticas públicas y sociedad. Les invitamos a sumarse, inscríbanse. El diplomado empieza en agosto, va a ser de modalidad online, pero clases en vivo, y pueden encontrar toda la información en la página web de nuestra facultad y en Educación Continua UC.